Me libera a confesar que fui un samba De tu veneno y tu reproche Y aunque sé que te olvidaste Todavía falta poco Cada día poco a poco Todavía falta poco Cada día poco a poco Mira que no sangro, mira como sella Todo tu dolor Yo ya ni te pienso Yo ya ni te nombro Yo ya ni te pienso Siempre tu me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Más tu ve Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás cuenta Que si te engañas Que si me duele Ay, na, 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 na Si es mucho, es mucho La partilla Hacer rular' Hacer rular Hacer rular having your ar Pero nos viene Par Pastilla'n n el bikerico Hacer rular La nota ella le dio pa' mí, dírate que hoy va a ser tu último wey, siempre ando a rular. ¡Aplausos arriba y llora! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!